El vicio no se ha acabado Nombre bien ganado Mamita de pavo En los malos de mi lado Nunca me fui de la calle Psicoterror con todos mis lealas Dinero valen, peligro valen Movidas valen, ya hasta me valen Sigo consumiendo que delicia Mami me motivan si no cobran su caricia Mamá me pregunta que le vio a esta vida Todos se la saben que me gano la malicia Sigo en la calle otra vez Estoy consumiendo otra vez Mira todo lo que compre Diamante hasta en mis pies Sigo en la calle otra vez Estoy consumiendo otra vez Mira todo lo que compre Diamante hasta en mis pies Tengo dos putas y tengo seis blones Tengo dinero para mis misiones Todos los días para mis vacaciones Quiere que se la meta sin condones Estoy volando sin cooperaciones Se pone caliente si toco la shorty No fuimos cuchos, yo no fuimos crony Ahora me esperan la gente en el lobby Están los míos desde abajo No saben saber La calle no se ha topado El vicio no se ha acabado Nombre bien ganado Más amistad de power Más amistad de power Tengo dos putas y tengo seis blones Tengo dos putas y tengo seis blones Tengo dinero para mis misiones Todos los días para mis vacaciones Quiere que se la meta sin condones Estoy volando sin cooperaciones Se pone caliente si toco la shorty No fuimos cuchos, yo no fuimos crony Ahora me esperan la gente en el lobby Tengo dos putas y tengo seis МУЗЫКА Tengo dos dog años Tengo dos putas con Email